¿Era rockeros? Eran los rockeros, los populares. ¿Los populares? La pandilla, porque también habían pandillas. Pandillero. Los pandilleros. Oye, ahí no era eso de que te... Sí, ya les voy a contar esa historia. Pero ya, ya, ya. Ahorita que ya vamos a... Estaban los pandilleros y... Los... Ya, cierto. Los vagos, wevón. Nosotros teníamos unos manes que estudiaban full. Full, full, full. Y les decíamos los Muppets al man. Y ahí estaba, ¿te acuerdas? Había un man, se apellidaba. Habían al man. Se ha cañerejo. Simón. El cangrejo, no sé qué. Entonces, ahí había los full estudiosos. También estaban los vagos. Y nosotros éramos... Bueno, yo era de los grupos de los rockeros y repetidos. Y ahí el Víctor también estaba. Y ahí el Brian también. Ahí le conocimos al Brian, pues. El Margaro, la Pamela mismo. Todos juntos repetidos. Solo yo solito en sexto, ¿eh? Y mis amigos. Se quedaron en quinto. No, va a perder yo también. No, la verga me mandan solo. Simón, solo él pasó. Qué verga, chiste. Bueno, ya. Estaban esos grupos. ¿Qué más? Habían grupos de los que juegan fútbol, los que juegan básquet. Simón. Porque habían manes que no jugaban básquet. No jugaban fútbol, solo básquet. Y ahí estaba el Marco, pues él jugaba básquet. Básquet. Ajá, y estaban otros más todavía. Puto Marco. Puto Marco. Enamorados del Marco. Al toque, así. Y era el jefe del equipo. ¿Qué? Y nunca se despeinaba ni sudaba. Dele. El Margaro era una bestia. Solo le salía barba y ya. No, no, así era Pintelman. Confirmen, confirmen ustedes. Dele, dele. En su colegio había un... Había su Marco. Un puto Marco ahí. Un puto Marco y una Tatiana, los dos. A ver, ¿qué grupo más había? Había uno de solo chicas también. De solo las inocentitas. Había chicas que ya eran grandes y eran súper inocentes. Y solo se juntaban de chicas. Y había otro grupo de chicas que eran como que las muslas. Las putas. Las putas, o sea, sí. Perdón por decirlo así, pero sí, eran las manes. Y había un grupo de viejos que eran los profes. ¿Qué se llevaba con este grupo de las putas? Claro. Y de ahí salían las desarrolladas. Sí, estaba embarazada. Pues chuchu. No, pero sí eran grupos de... Los pobres. De los pobres. Están grupos de los... Yo pertenecía al grupo de los pobres y los rockers. ¡Qué verga! Sí, no. Es el grupo de los pobres. Ellos no hacían nada. Solo eran pobres. Ellos eran pobres. No iban ni a comer en el creador. Traían su propia comida. ¡Qué verga! Pero eran grupos, grupos. Grupos, grupos de gente que... Los que tenían plata también. Había el grupo que tenía plata, loco. Sí, sí me acuerdo. Que venían de otro colegio. Eran colegios, digamos, aniñados. Que ya no les permitían estar ahí. Porque ya repitieron. Y la típica... El típico castigo en ese entonces de los papás. Eran... Te manda el fiscal. Te mando un fiscal. O sea, no pudiste. Yo te estoy pagando acá todo. No pudiste. Al fiscal. Y más al fiscal. Ay, que caían acá. Se dañaban peor, o sea. Sí, se hacían mierda. ¿Qué cabeza cae? O sea, tu hijo tiene un nivel bacano de estudio y todo. Y le mandas a la hueva. A la verga. Se dañaban peor. Claro. Claro. ¿Qué? Gracias.